La prohibición de la pesca de arrastre en Costa Rica ha sido el impulso de nuevos retos para las organizaciones ambientalistas. La decisión de la Sala Constitucional de prohibir la pesca de arrastre en nuestro país ha generado diferentes reacciones, por lo que diversos grupos que defienden este fallo mantienen una lucha porque se continúe con la defensa a favor de las especies marítimas y el medio ambiente. A raíz de la reciente decisión de la Sala Cuarta, Marviva ha convocado este foro para discutir básicamente cuáles son los retos futuros y cuáles son las oportunidades que el país tiene en el marco de estos nuevos lineamientos que establece la Sala Constitucional con su veredicto y creemos que el país apenas inicia en este momento una nueva fase del manejo de sus recursos pesqueros. Creemos que en este momento necesitaremos mucha decisión política y técnica sobre hacia dónde va nuestro país en este tema. Según la posición de la Fundación Marviva, los pescadores artesanales se verán beneficiados con la decisión de la Sala, pero aún faltan por analizar más a fondo los fundamentos técnicos de la sentencia, ya que esto es una decisión que podría variar. Esta sentencia viene a favorecer a la mayoría de los pescadores de este país, el sector de pesca artesanal que ha venido durante las últimas décadas sufriendo la destrucción del hábitat por parte del arrastre y la pesca de arrastre en este país. Creemos que esto también ha logrado dar una luz de esperanza a este sector en el sentido de que sí se pueden hacer cambios, que sí se pueden empezar a regular. Creemos que tenemos que trabajar de la mano con este sector porque, como digo, los retos apenas inician. Tenemos de ahora en adelante una serie de retos que tienen que ver con el unir y lograr que se lleve a cabo entre todos los sectores pesqueros una pesca responsable. Además se espera contar con el apoyo tanto de jóvenes como de las comunidades en las actividades que de ahora en adelante se estarían organizando en defensa de la naturaleza. Una de estas actividades se desarrollará el próximo 6 de septiembre en la inauguración del Festival Ballena.